En el remoto pasado, en una tierra donde los dioses antiguos eran adorados y los misterios se tejían en la oscuridad, vivió un hombre llamado Taré. Su historia no es tan conocida como la de su ilustre hijo, Abraham, pero es el punto de partida de un legado que cambió el curso de la historia. Adéntrate en el mundo de Taré, el padre de Abraham, y descubre la fértil semilla de la fe. Se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, él les decía, como el Todopoderoso hizo a Nimrod quien era cazador poderoso sobre la tierra, y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los liberaba de las manos de sus enemigos, así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Y cuando Nimrod tenía cuarenta años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jafet, así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió adelante en esos tiempos, y él reunió a los hijos de Cus y sus familias, cuatrocientos sesenta hombres, y él contrató también de sus amigos y conocidos alrededor de ochenta hombres, y él les dio su jornal. Y él fue con ellos a la batalla, y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él. Y él les dijo a ellos, no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y pueden hacer con ellos como les plazca. Y todos los hombres que fueron eran como quinientos, y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos los destruyeron, y los subyugaron, y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él tomó algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos, y pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y pueblo, príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Tare el hijo de Nacor como príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejeros a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así hicieron. Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una gran y extensa ciudad, y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Sinar, pues Yahvé vehementemente había sacudido sus enemigos y los había destruido. Y Nimrod vivió en Sinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugo, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso, todas las naciones y lenguas oyeron de su fama. Y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra, y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey, y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Sinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé, y todos ellos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Yahvé, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de dioses de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahvé, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Y Mardón su hijo era aún más perverso que su padre. Y todos los que oían de los actos de Mardón el hijo de Nimrod decían referente a él, del perverso sale perversidad. Por lo tanto, se hizo un proverbio en toda la tierra, diciendo, del perverso sale perversidad. Y era corriente en la boca de hombres desde ese tiempo hasta ahora. Y Tare el hijo de Nacor, príncipe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande a la vista del rey y sus súbditos, y el rey y los príncipes lo amaban, y ellos lo elevaron muy alto. Y Tare tomó una esposa y su nombre era Antelo, la hija de Cornevo, y la esposa de Tare fue preñada y dio a luz un hijo en esos días. Tare tenía setenta años de edad cuando le fue nacido a él, y Tare llamó el nombre de su hijo que le había nacido a Abrán, porque el rey lo había levantado en esos días, y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. Y fue en la noche en que Abrán nació, que todos los sirvientes de Tare, y todos los hombres sabios de Nimrod, y sus magos vinieron y comieron y bebieron en la casa de Tare, y ellos se regocijaron con él esa noche. Y cuando todos los hombres sabios y los magos salieron de la casa de Tare, ellos levantaron su mirada a los cielos para ver las estrellas, y ellos vieron, y he aquí una gran estrella que venía del este, y corría en los cielos, y se tragó a cuatro estrellas en los cuatro lados de los cielos. Y todos los hombres sabios y los magos del rey estaban estupefactos con la visión, y los sabios entendieron este asunto, y ellos conocían su importancia. Y ellos se dijeron uno al otro, esto sólo se traduce al niño que ha nacido a Tare esta noche, quien crecerá y será fructífero y se multiplicará, y poseerá la tierra, él y sus hijos para siempre, y él y su semilla matarán grandes reyes, y heredarán sus tierras. Y los hombres sabios y los magos fueron a casa esa noche, y en la mañana todos esos hombres sabios y magos se levantaron temprano, y se reunieron en una casa señalada. Y ellos hablaron y se dijeron uno al otro, he aquí la visión que vimos anoche está oculta al rey, no ha sido dada a conocer por él. Y si esto fuere conocido por el rey en los días postreros, él nos dirá a nosotros, ¿por qué han ocultado este asunto de mí? Y después todos sufriremos la muerte, por lo tanto, vayamos ahora y digamos al rey la visión que vimos, y su interpretación, y entonces permaneceremos limpios. Y ellos así lo hicieron, y todos ellos fueron al rey y se inclinaron delante de la tierra, y ellos dijeron, que viva el rey, que viva el rey. Y nosotros oímos que un hijo fue nacido a Tare el hijo de Nacor, el príncipe de tu ejército, y ayer por la noche nosotros fuimos a su casa, comimos y bebimos y nos regocijamos con él esa noche. Y cuando tus sirvientes salieron de la casa de Tare para ir a sus casas respectivas y quedarnos allí por la noche, nosotros levantamos nuestros ojos, y vimos una gran estrella viniendo del este, y la misma estrella corría a gran velocidad, y se tragó cuatro grandes estrellas que venían de los cuatro lados de los cielos. Y tus sirvientes estaban estupefactos con la visión que nosotros vimos, y grandemente aterrorizados, e hicimos juicios sobre lo que vimos, y supimos por nuestra sabiduría y la correcta interpretación de ello, que esto se refiere al niño que nació a Tare, quien crecerá y se multiplicará grandemente, y será poderoso, y matará a todos los reyes de la tierra, y heredará sus tierras, él y su semilla para siempre. Y ahora nuestro Señor Rey, nosotros verdaderamente te hemos hecho conocer lo que hemos visto referente a este niño, si le parece bueno al Rey dar a su Padre valor por este niño. Nosotros lo mataremos antes de que crezca y aumente en la tierra, y su mal aumente contra nosotros, y nosotros y nuestros hijos perezcamos por su mal. Y el Rey oyó sus palabras y parecieron buenas a su vista, entonces él envió y llamó a Tare, y Tare vino delante del Rey. Y el Rey dijo a Tare, me ha sido dicho que un hijo fue nacido a ti ayer por la noche, y después esta forma fue observada en los cielos a su nacimiento. Y ahora por tanto dame al niño para que lo matemos antes de que su mal salte contra nosotros, y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y oro. Y Tare respondió al Rey y dijo, mi Señor y Rey, yo he oído tus palabras, y tu sirviente hará todo lo que su Rey desee. Pero mi Señor y Rey, yo te diré lo que me sucedió a mí ayer por la noche, que yo pueda ver el consejo que el Rey da a su siervo, entonces yo responderé al Rey sobre lo que él ha hablado, y el Rey dijo, habla. Y Tare dijo al Rey, a John hijo de Moret vino a mí ayer por la noche, diciendo, dame el gran y bello caballo que el Rey te dio, y yo te daré plata y oro, y paja y forraje por su valor, y yo le dije a él, espera a que yo vea al Rey referente a tus palabras, y he aquí, lo que el Rey diga, yo haré. Y ahora mi Señor y Rey, he aquí yo he hecho conocido esto a ti, y el consejo que el Rey dé a su sirviente, eso seguiré. Y el Rey oyó las palabras de Tare, y su furia fue agitada, y él lo consideró a la luz de un estúpido. Y el Rey respondió a Tare, y le dijo a él, eres tú tan tonto, ignorante y deficiente en entendimiento, de hacer esta cosa, de dar tu bello caballo por plata y oro, aún por paja y forraje? Estás tú tan corto de plata y oro, ¿qué harás esta cosa, porque no puedes obtener paja y forraje pata alimentar a tu caballo? ¿Y qué es plata y oro para ti, o paja y forraje, que has de regalar ese buen caballo que yo te di, como tal no hay ninguno para ser encontrado en toda la tierra? Y el Rey dejó de hablar, y Tare respondió al Rey, diciendo, como esto a el Rey ha hablado a su sirviente, yo te suplico, mi Señor y Rey, que es esto que me dijiste a mí, diciendo, dame tu hijo, que yo pueda matarlo, y yo te daré plata y oro por su valor, ¿y qué haré yo con plata y oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente a mi muerte la plata y el oro regresarán a mi Rey quien lo dio. Y cuando el Rey oyó las palabras de Tare, y la parábola que él trajo referente al Rey, lo entristeció grandemente, y él estaba irritado con esta cosa, y su furia quemaba dentro de él. Y Tare vio que la furia del Rey fue agitada contra él, y él respondió al Rey, diciendo, todo lo que yo tengo está en el poder del Rey, lo que el Rey desea hacer a su sirviente, eso que él lo haga, sí, aún mi hijo, él está en el poder del Rey, sin valor a cambio, él y sus dos hermanos que son mayores que él. Y el Rey dijo a Tare, no, pero yo compraré tu hijo menor por un precio. Y Tare respondió al Rey, diciendo, te suplico mi Señor y Rey que dejes que tu sirviente hable una palabra delante de ti, y que el Rey oiga la palabra de su sirviente, que el Rey me dé tres días de tiempo hasta que yo considere este asunto dentro de mí, y consulte a mi familia referente a las palabras del Rey, y él presionó al Rey grandemente para que estuviera de acuerdo en esto. Y el Rey escuchó a Tare, y él lo hizo y le dio el tiempo de tres días, y Tare salió de la presencia del Rey, y él vino a casa a su familia y habló a ellos todas las palabras del Rey, y la gente estaba grandemente temerosa. Y fue el tercer día que el Rey envió a Tare, diciendo, mándame a tu hijo por un precio como yo hablé a ti, y si no lo hicieras, yo enviaré y mataré todo lo que tienes en tu casa, para que no tengas ni un perro que quede. Y Tare se apresuró y tomó el hijo de uno de sus sirvientes, cual su sirvienta le había dado a luz a él ese día, y Tare trajo el niño al Rey y recibió valor por él. Y Yahvé estaba con Tare en este asunto, que Nimrod no causara la muerte de Abrán, y el Rey tomó al niño de Tare, y con todo su poder estrelló su cabeza contra el suelo, y él pensó que había sido Abrán. Y esto fue escondido de él desde ese día, y fue olvidado por el Rey, y fue la voluntad de la providencia de no sufrir la muerte de Abrán. Y Tare tomó a Abrán su hijo secretamente, junto con su madre y nodriza, y los escondió en una cueva, y él les trajo provisiones mensualmente. Y Yahvé estaba con Abrán en la cueva, y el credo, y Abrán estuvo en la cueva diez años, y el Rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el Rey había matado a Abrán. Y Arán el hijo de Tare, el hermano mayor de Abrán, tomó una esposa en esos días. Arán tenía treinta y nueve años de edad cuando él la tomó, y la esposa de Arán fue preñada y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Lot. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz una hija, y llamó su nombre Milca, y ella de nuevo fue preñada y dio a luz una hija, y llamó su nombre Sarai. Arán era de cuarenta y dos años de edad cuando Sarai le fue nacida, cual era el año diez de la vida de Abrán, y en esos días Abrán y su madre y nodriza salieron de la cueva, siendo que el Rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abrán. Y cuando Abrán salió de la cueva, él fue a Noé y su hijo Sem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahvé y sus sendas, y ningún hombre supo donde Abrán estaba, y Abrán sirvió a Noé y su hijo Sem por largo tiempo. Y Abrán estuvo en la casa de Noé por treinta y nueve años, y Abrán conoció a Yahvé desde que tenía tres años, y él caminó en las sendas de Yahvé hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Sem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos días transgredieron grandemente contra Yahvé, y se rebelaron contra él y sirvieron a otros dioses, y ellos se olvidaron de Yahvé quien los creó en la tierra, y los habitantes de la tierra se hicieron para sí, en ese tiempo, todo hombre su Dios, tallaron dioses de madera y piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, y los hijos de los hombres le sirvieron y ellos fueron sus dioses. Y el Rey y sus sirvientes y tare con su casa entonces fueron los primeros en servir a dioses de madera y piedra. Y Tare tenía doce dioses de gran tamaño, hechos de madera y piedra, tras los doce meses del año, y él servía a cada uno mensualmente, y todos los meses Tare traía su ofrenda de comida y su ofrenda de libación a su Dios. Así hizo Tare todos los días. Y todos en esa generación eran perversos a la vista de Yahvé, y así cada uno se hizo su Dios, pero ellos abandonaron a Yahvé quien los había creado. Y no era encontrado un hombre en esos días, en toda la tierra, que conociera a Yahvé excepto Noé y su casa, y todos aquellos que estaban bajo su consejo conocían a Yahvé en aquellos días. Y Abraham el hijo de Tare estaba creciendo grandemente en esos días en la casa de Noé, y ningún hombre lo sabía, y Yahvé estaba con él. Y Yahvé le dio a Abraham un corazón entendido, y él sabía que todas las obras de esa generación eran vanidades, y todos sus dioses eran vanos y no servían para nada. Y Abraham vio el sol brillando sobre la tierra, y Abraham se dijo así, Ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Dios, y a él yo serviré. Y Abraham sirvió al sol en esos días y le oraba a él, y cuando venía la noche el sol se ponía como de costumbre, y Abraham se dijo así, Ciertamente este no puede ser el Todopoderoso. Abraham aún continuaba hablando con sí mismo, ¿Quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién creó sobre la tierra? ¿Dónde está él? Y la noche oscureció sobre él y levantó sus ojos hacia el oeste, norte, sur y este, y él vio que el sol se desvaneció de la tierra y el día se hizo oscuro. Y Abraham vio las estrellas y la luna delante de él, y dijo, Ciertamente este debe ser el Todopoderoso quien creó la tierra entera como también al hombre, y he aquí, esos, sus siervos, son dioses alrededor de él. Y Abraham sirvió a la luna y oró a ella toda esa noche. Y en la mañana cuando estaba claro y el sol brillaba sobre la tierra como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que Yahvé, el Todopoderoso, había hecho sobre la tierra. Y Abraham se dijo así, Ciertamente esos no son dioses que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que ellos son siervos de Dios. Y Abraham permaneció en la casa de Noé y allí conoció a Yahvé y sus sendas y sirvió a Yahvé todos los días de su vida, y toda esa generación se olvidó de Yahvé, y sirvieron otros dioses de madera y piedra, y se rebelaron todos sus días. Y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos, Fut, Misraim, Kuz, y Canaán con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro, Vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte, y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así hizo. Y todas las familias se reunieron consistiendo en seiscientos mil hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre. Y buscaron en toda la tierra, y no encontraron ninguna como un valle al este de la tierra de Sinar, alrededor de la caminata de dos días, y ellos fueron allí y habitaron. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuegos para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado, y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Yahvé, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Y toda esa gente y todas las familias se dividieron en tres partes, la primera parte dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, la segunda dijo, nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios dioses allí y los serviremos, y la tercera dijo, nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos, y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta, y por causa de su altura el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores en su escalada a ello, hasta que aquellos que subieron habían completado un año entero, y después de eso, ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos, así era hecho diariamente. Y he aquí, aquellos ascendían, y otros descendían todo el día, y si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, todos lloraban sobre eso, y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Yahvé conocía sus pensamientos, y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando tiraban flechas hacia el cielo, y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre, y cuando ellos las vieron dijeron uno al otro, ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo, porque esto era de Yahvé para hacerlos errar, y para destruirlos de la faz de la tierra. Y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta que muchos días y años transcurrieron. Y el Todopoderoso dijo a setenta ángeles que separaban primeros delante de él, a aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino, y así hicieron a ellos. Y desde el siguiente día, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino, y ellos no podían entender para hablar en una lengua, y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra cual él no había ordenado, el edificador la tiraba fuera y la echaba encima de su vecino, y él moría. Y ellos hicieron así por muchos años, y ellos mataron a muchos de esta forma. Y Yahvé golpeó las tres divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros dioses, hombres. Se convirtieron como monos y elefantes, aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flechas, Yahvé los mató, un hombre por medio de la mano de su vecino, y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, Yahvé los dispersó por la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersados por la faz de toda la tierra. Y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra, por lo tanto, él llamó ese lugar Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de toda la tierra, y he aquí estaba al este de la tierra de sinar. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella, y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejado hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de tres días. Y muchos de los hijos de hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número. Y Peleg el hijo de Jeber murió en esos días, en el año cuarenta y ocho de la vida de Abraham hijo de Tarey, y todos los días de Peleg fueron doscientos treinta y nueve años. Y cuando Yahvé dispersó a los hijos de los hombres a causa de su pecado en la torre, he aquí que se dispersaron en muchas divisiones, y todos los hijos de los hombres fueron dispersos a las cuatro esquinas del mundo. Y todas las familias fueron cada una de acuerdo a su lenguaje, su tierra o su ciudad. Y los hijos de los hombres edificaron muchas ciudades de acuerdo a sus familias, en todos los lugares a donde fueron, y por toda la tierra donde Yahvé los dispersó. Y algunos de ellos edificaron ciudades en lugares de donde fueron estirpados después, y ellos llamaron a esas ciudades como sus propios nombres, o el nombre de sus hijos, u ocurrencias particulares. Y los hijos de Jafet el hijo de Noé fueron y edificaron ciudades para ellos en los lugares a donde fueron dispersados, y ellos llamaron esas ciudades como sus nombres. Y los hijos de Jafet fueron divididos en la faz de la tierra en muchas divisiones y lenguajes. Y estos son los hijos de Jafet de acuerdo a sus familias, Gomer, Magog, Meday, Jabán, Tuval, Mesec y Tiras, esos fueron los hijos de Jafet de acuerdo a sus generaciones. Y los hijos de Gomer, de acuerdo a sus ciudades, fueron los Francum, quienes viven en la tierra de Franza, junto al río Franza, junto al río Sena. Y los hijos de Refat son los Bartonim, quienes viven en la tierra de Bartonia junto al río Leda, cual verte sus aguas en el gran río Guijón, esto es, Oceanos. Y los hijos de Togarmah son diez familias, y estos son sus nombres, Buzar, Parzunac, Balgar, Elikanum, Rakbib, Tarki, Bib, Sebuk, Ondalan, Tilmas. Todos ellos se difundieron y descansaron en el norte y se edificaron ciudades. Y ellos llamaron sus ciudades como sus propios nombres, estos son aquellos que habitan junto a los ríos Hitla e Italac hasta este día. Pero las familias de Angoli, Balgar y Parzunac, ellos viven junto al gran río Dubni, y el nombre de sus ciudades son también de acuerdo a sus nombres. Y los hijos de Jabán son los Yabanim, que viven en la tierra de Macdonia, y los hijos de Medallares son los Orelum, que viven en la tierra de Curzon, y los hijos de Tubal son aquellos que viven en la tierra de Tuscana junto al río Pasiá. Y los hijos de Mesec son los Sibazni y los hijos de Tira son Rusas, Kuzmi y Hongolis, todos esos fueron y se edificaron ciudades, esas son las ciudades que son asequibles por el mar de Yabus por el río Kura, que desemboca en el río Tragan. Y los hijos de Elisa son los Almanim, y ellos fueron y se edificaron ciudades, esas son ciudades situadas entre las montañas de Job y Sibatmo, y de ellos fueron los pueblos de Lumbardi que viven opuesto a las montañas de Job y Sibatmo, y ellos conquistaron la tierra de Italia y viven allí hasta este día. Y los hijos de Kitim son los Ronim que viven en el valle de Canopia junto al río Tibreu. Y los hijos de Dudonim son esos que viven en las ciudades de Guijón, en la tierra de Borna. Esas son las familias de los hijos de Jafet de acuerdo a sus ciudades y lenguajes, cuando fueron dispersos después de la torre. Y los hijos de Cam fueron Kuz, Misraim, Fut y Canaán de acuerdo a sus generaciones y ciudades. Todos ellos fueron y se edificaron ciudades según encontraron lugares propios para ellas, y llamaron las ciudades de acuerdo a los nombres de sus padres, Kuz, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Misraim son los Ludim Anamim, Leavim, Natujim, Patrusim, Kaslujim y Kaftorim, siete familias. Todos ellos viven junto al río Sijor, esto es el arroyo de Egipto, y ellos edificaron ciudades y las llamaron como sus propios nombres. Y los hijos de Patrus y Kasloj se casaron entre sí, y de ellos salieron los Pelisim, los Asatim, y los Gerarim, los Hitim y los Ekronim, por todo, cinco familias. Ellos también fueron y edificaron ciudades y las llamaron como el nombre de sus padres hasta este día. Y los hijos de Canaán también se edificaron ciudades, y llamaron sus ciudades como sus nombres, once ciudades y otras sin número. Y cuatro hombres de la familia de Canaán fueron a la tierra de la planicie, estos son los nombres de los cuatro hombres, Sodoma, Gomorra, Atmá y Seboim. Y esos hombres se edificaron cuatro ciudades en la tierra de la planicie, y ellos llamaron los nombres de las ciudades como sus propios nombres. Y ellos y sus hijos y todo lo que les pertenecía vivieron en esas ciudades, y fueron fructíferos y se multiplicaron grandemente y vivieron en paz. Y Seir el hijo de Ur, hijo de Ibi, hijo de Canaán, fue y encontró un valle opuesto a la montaña de Parán, y él edificó una ciudad allí, y él y sus siete hijos y su casa vivieron allí, y él llamó la ciudad cual el edificó Seir, de acuerdo a su nombre, y esa es la tierra de Seir hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Cam, de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, cuando ellos fueron dispersos a su país después de la torre. Y algunos de los hijos de Sem, hijo de Noé, padre de todos los hijos de Jeber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos, y llamaron las ciudades como sus nombres. Y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxah, Lut y Aram, y ellos edificaron ciudades y llamaron las ciudades como sus nombres. Y Asur hijo de Sem y sus hijos y su casa salieron en ese tiempo, un gran cuerpo de ellos, y fueron a una tierra distante que encontraron, y se encontraron con un valle muy extenso en la tierra a donde fueron. Y ellos edificaron cuatro ciudades, y ellos las llamaron como sus propios nombres y ocurrencias. Y estos son los nombres de las ciudades que los hijos de Asur edificaron, Nínive, Resen, Calaj y Rehobot, y los hijos de Asur viven allí hasta este día. Y los hijos de Aram también fueron y se edificaron una ciudad, y llamaron el nombre de la ciudad Uz, como su hermano mayor, y ellos viven en ella, esto es en la tierra de Uz hasta este día. Y en el segundo año después de la torre un hombre de la casa de Asur, cuyo nombre era Belá, fue de la tierra de Nínive, para quedarse con su casa donde quiera que encontrara un lugar. Y ellos vinieron opuesto a las ciudades de la planicie, contra Sodoma, y ellos vivieron allí. Y el hombre se levantó y edificó una ciudad pequeña, y llamó su nombre Belá, como su nombre, esto es la tierra de Tzoar hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Sem de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, después que fueron dispersos sobre la tierra después de la torre. Y todo reino, ciudad y familia de los hijos de Noé se edificaron muchas ciudades después de esto. Y ellos establecieron gobiernos en todas sus ciudades, para ser reguladas por sus órdenes, así hicieron todas las familias de los hijos de Noé para siempre. Y Nimrod dijo de Cusaún estaba en la tierra de Sinar, y él reinaba sobre ella y vivía allí, y él edificó ciudades en la tierra de Sinar. Y este es el nombre de las cuatro ciudades que él edificó, y él llamó sus nombres como las ocurrencias que le sucedieron a ellos en la edificación de la torre. Y él llamó a la primera Babel, diciendo, porque Yahvé allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y el nombre de la segunda él llamó Erej, porque desde allí el Todopoderoso los dispersó. La tercera él llamó Ejet, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar, y la cuarta él llamó Calna, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí, y ellos irritaron a Yahvé, ellos se rebelaron y transgredieron contra él. Y cuando Nimrod había edificado esas ciudades en la tierra de Sinar, él puso en ella el remanente de su pueblo, sus príncipes y hombres poderosos que quedaban en el reino. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y el reino en seguridad, y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre a Amrafel, diciendo que en la torre, sus príncipes y hombres cayeron por sus medios. A pesar de esto Nimrod no regresó a Yahvé, y él continuó en perversidad y enseñando perversidad a los hijos de los hombres, y Mardón su hijo era peor que su padre, y continuó añadiendo a las abominaciones de su padre. Y él causó a los hijos de los hombres pecar, por lo tanto es dicho, del perverso sale perversidad. Y en ese tiempo hubo guerra entre las familias de los hijos de Cam, mientras ellos vivían en las ciudades que ellos habían edificado. Kedorlaomer, rey de Elam, se fue lejos de las familias de los hijos de Cam, y él peleó con ellos y él los subyugó, y él fue a las cinco ciudades de la planicie y peleó contra ellos, y él las subyugó y ellos estaban bajo su control. Y ellos le sirvieron doce años y le dieron un impuesto anual. Y en ese tiempo murió Nacor, hijo de Serug, en el año cuarenta y nueve de la vida de Abrán, hijo de Taré. Y en el año cincuenta de la vida de Abrán, hijo de Taré, Abrán salió de la casa de Noé, y fue a la casa de su padre. Y Abrán conocía a Yahvé, y él caminaba en sus sendas e instrucciones, y Yahvé el Todopoderoso estaba con él. Y Taré su padre era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a dioses extraños. Y Abrán vino a la casa de su padre y vio doce dioses parados allí en sus templos, y la ira de Abrán fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abrán dijo, como vive Yahvé, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre, así Yahvé quien me creó me haga a mí si en el tiempo de tres días yo no las quiebro todas. Y Abrán salió de ellas y su ira quemaba dentro de él. Y Abrán se apresuró y fue de la cámara hacia el patio externo de su padre, y él encontró a su padre sentado en el patio, y todos sus sirvientes con él, y Abrán vino y se sentó delante de él. Y Abrán preguntó a su padre diciendo, Padre, dime dónde está el Todopoderoso que creó la tierra, y todos los hijos de los hombres sobre la tierra, y quien nos creó a ti y a mí. Y Taré respondió a su hijo Abrán y dijo, He aquí, esos que nos crearon a nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abrán dijo a su padre, Mi señor, muéstramelos por favor. Y Taré trajo a Abrán a la cámara del patio interior, y Abrán vio, y He aquí, la cámara completa estaba llena de dioses de madera y piedra, doce grandes imágenes y otras menores sin número. Y Taré dijo a su hijo, He aquí, estos son ellos los que crearon todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí, a ti, y a toda la humanidad. Y Taré se inclinó a sus dioses, y él después salió de ellos, y Abrán, su hijo, salió con él. Y cuando Abrán había salido de ellos, él fue a su madre y se sentó delante de ella, y él dijo a su madre, He aquí, mi padre me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra, y a todos los hijos de los hombres. Y ahora, por lo tanto, corre y ve por un cabrito del rebaño, y hazlo de carne gustosa, para que yo los pueda traer a los dioses de mi padre como ofrenda para que ellos coman, quizás por esto yo sea aceptado a ellos. Y su madre lo hizo así, y ella fue por un cabrito, e hizo carne gustosa de él, y lo trajo a Abrán, y Abrán tomó la carne gustosa de su madre y lo trajo delante de los dioses de su padre, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y Taré su padre no sabía de ello. Y Abrán vio en el día que él estaba sentado entre ellos que ellos no tenían voz, ni oído, ni movimiento, y ni uno de ellos podía alargar su mano para comer. Y Abrán se burló de ellos y dijo, Segaramente la carne gustosa que yo he preparado no les ha complacido, o quizás era muy poco para ellos, y por esa razón no quisieron comer, por lo tanto, mañana yo prepararé carne gustosa fresca, mejor y más abundante que ésta, para yo poder ver los resultados. Y fue el próximo día que Abrán dirigió a su madre referente a la carne gustosa, y su madre se levantó y fue por tres cabritos del rebaño, y ella hizo una excelente carne gustosa, tal que su hijo estaba complacido, y ella se la dio a su hijo Abrán, y Taré su padre no supo de esto. Y Abrán tomó la carne gustosa de su madre, y la trajo delante de los dioses de su padre dentro de la cámara, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y él la puso delante de ellos. Y Abrán se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizás ellos comerían. Y Abrán los miraba, y he aquí ellos no tenían voz, ni oído, ni uno de ellos extendió la mano hacia la carne para poder comer. Y en el anochecer de ese día en la casa Abrán estaba ceñido con el espíritu del Todopoderoso. Y él llamó y dijo, ¡Ay de mi padre y su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer, y piernas que no se pueden mover, como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. Y cuando Abrán vio todas esas cosas su ira fue rebullida contra su padre, y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos, y vino a la cámara de los poderosos, y quebró todos los dioses de su padre. Y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran Dios que estaba allí delante de ellos, y él salió, y Taré su padre vino a casa, porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando, así que Taré vino a la casa para saber lo que era esto. Y Taré, habiendo oído el hacha en la cámara de las imágenes, corrió a la cámara de las imágenes, y él se encontró con Abrán saliendo. Y Taré entró en la cámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado, y la carne gustosa que Abrán su hijo había hecho aún estaba allí delante de ellos. Cuando Taré vio esto su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue de la cámara a Abrán. Y él encontró a Abrán su hijo aún sentado en la casa, y él le dijo, ¿qué es esta obra que has hecho a mis dioses? Y Abrán respondió a Taré su padre, y él dijo, no así, mi señor, porque yo traje carne gustosa delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra todos ellos, y he aquí, el hacha aún está en su mano como puedes ver. Y la ira de Taré fue rebullida contra su hijo Abrán, cuando él habló esto, y Taré dijo a su hijo Abrán en su ira, ¿qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras. ¿Hay en estos dioses espíritu, alma, o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? ¿No son ellos madera y piedra, y no los hice yo mismo, y puedes hablar tales mentiras, diciendo que el grande Dios que estaba con ellos los golpeó? Es que tú pusiste al hacha en sus manos, y después dices que él los golpeó. Y Abrán respondió a su padre y le dijo a él, ¿y cómo puedes tú servir a estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos, o pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos, que tú has de servir madera y piedra cuáles no pueden hablar ni oír? Y ahora, ciertamente no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo, hacer esas cosas, eres tú tan tonto, o necio, o tan falto de entendimiento, que sirves madera y piedra, ¿y lo haces de esta forma? ¿Y olvidarte de Yahvé, el Todopoderoso quien hizo el cielo y la tierra, y quien te creó a ti en la tierra, y por ellos traer gran mal sobre sus almas en este asunto por servir madera y piedra? ¿No pecaron nuestros padres de esta forma en los días antiguos, y Yahvé? ¿El Todopoderoso del Universo trajo las aguas de la inundación sobre ellos y destruyó toda la tierra? ¿Y cómo puedes tú continuar haciendo esto y sirviendo dioses de madera y piedra, que no pueden oír, o hablar, o liberarte a ti de la opresión, y así trayendo la ira del Todopoderoso del Universo? ¿Y ahora mi padre abstente de esto, y no traigas mal sobre tu alma y las almas de tu casa? Y Abraham se apresuró y saltó de delante de su padre, y tomó el hacha del ídolo más grande de su padre, con el cual Abraham lo quebró y huyó corriendo. Y Taré, viendo todo lo que Abraham había hecho, se apresuró en ir de su casa, y fue al rey, y fue delante de Nimrod y se paró delante de él, y él se inclinó delante del rey, y el rey dijo, ¿qué quieres tú? Y él dijo, yo te suplico mi señor, que me oigas. Ahora, hace cincuenta años un hijo me fue nacido, y así ha hecho a mis dioses, y así él ha hablado, y por lo tanto, mi señor y rey, envía por él para que él venga delante de ti, y lo juzgues de acuerdo a la ley, para que él sea liberado de su mal. Y el rey envió tres hombres de sus sirvientes, y ellos fueron y trajeron a Abraham delante del rey. Y Nimrod y todos sus príncipes y sirvientes estaban sentados delante de él ese día, y Taré también se sentó delante de ellos. Y el rey dijo a Abraham, ¿qué es esto que tú has hecho a tu padre y a sus dioses? Y Abraham respondió al rey con las palabras que él habló a su padre, y él dijo, el grande dios que estaba con ellos en la casa les hizo a ellos lo que has oído. Y el rey dijo a Abraham, ¿tenían ellos poder para hablar y comer y hacer lo que tú has dicho? Y Abraham respondió al rey diciendo, si no hay poder en ellos, ¿por qué tú los sirves y causas a los hijos de los hombres errar por medio de tus locuras? ¿Te imaginas que ellos te pueden liberar o hacer algo grande o pequeño que los deba servir? ¿Y por qué no has de servir al Todopoderoso de todo el universo, quien te creó a ti y en cuyo poder está el matar o mantener vivos? Oh, necio, simple e ignorante rey, hay de ti para siempre. Yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta, pero tú no has hecho esto, sino has llenado toda la tierra con tus pecados y los pecados de tu pueblo que han seguido tus sendas. No sabes tú, o no has oído, que este mal que tú haces, que nuestros antepasados pecaron en él en los días de la antigüedad, y Yahvé el Todopoderoso trajo las aguas de la inundación sobre ellos y los destruyó a todos, y también destruyó toda la tierra por causa de ellos? ¿Y te levantarás tú y tu pueblo a hacer como tal a sus obras, para aplacar la ira de Yahvé, el Todopoderoso del universo, o traer mal sobre ti y toda la tierra? Ahora, por lo tanto, desecha esta obra maldita que tú haces, y sirve al Todopoderoso del universo, puesto que tu alma está en sus manos, y después irá bien contigo. Y si tu perverso corazón no escucha a mis palabras para causarte abandonar tus sendas malvadas y a servir al Dios eterno, entonces morirás en vergüenza en los postreros días, tú y tu pueblo, y todos los que están conectados contigo, oyendo tus palabras o caminando en tus sendas malvadas. Y cuando Abraham cesó de hablar delante del rey y príncipes, Abraham levantó sus ojos a los cielos, y él dijo, Yahvé mira a todos los perversos, él los juzgará. Y cuando el rey oyó las palabras de Abraham, él ordenó que Abraham fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo diez años en prisión. Y al término de esos días el rey ordenó que todos los reyes, príncipes y gobernadores de diferentes provincias y sabios tenían que venir delante de él, y ellos se sentaron delante de él, y Abraham aún estaba en la casa de reclusión. Y el rey dijo a los príncipes y sabios, ¿han oído ustedes lo que Abraham el hijo de Tarea ha hecho a su padre? Así él le ha hecho, y yo ordené que él fuera traído delante de mí y así él ha hablado, su corazón no le produjo recelo, ni tampoco vaciló en mi presencia, y he aquí él está recluido en la prisión. Por lo tanto, decidan que juicio es debido a este hombre que injurió al rey, quien habló e hizo todas las cosas que ustedes han oído. Y todos ellos respondieron al rey diciendo, el hombre que injuria al rey tiene que ser colgado de un árbol, pero habiendo hecho todas estas cosas que él dijo, y habiendo despreciado a nuestros dioses, él debe, por lo tanto, ser quemado hasta la muerte, porque esta es la ley en este asunto. Si complace al rey hacer esto, que él ordene a sus sirvientes prender un fuego ambos día y noche en tu horno de ladrillos, y entonces nosotros echaremos a este hombre dentro de él. Y el rey así lo hizo, él ordenó a sus sirvientes preparar un fuego por tres días y tres noches en el lomo del rey, que está en Kasdim, y el rey ordenó sacar a Abraham de prisión y traerlo afuera para ser quemado. Y todos los sirvientes del rey, príncipes, señores, gobernadores, y jueces, y todos los habitantes de la tierra, alrededor de novecientos mil hombres, separaron a Abraham. Y todas las mujeres y pequeños se aglomeraron sobre las azoteas y torres para ver lo que sucedía a Abraham, y todos ellos se pararon a la distancia, y no quedó un hombre que no viniera en ese día para contemplar el escenario. Y cuando Abraham fue traído, los magos del rey y los sabios vieron a Abraham, y ellos gritaron al rey, diciendo, nuestro soberano señor, ciertamente este es el hombre cual nosotros reconocemos ser el niño en cuyo nacimiento la gran estrella se tragó cuatro estrellas, cual nosotros declaramos al rey hace cincuenta años. Y he aquí su padre también ha transgredido tus mandamientos, y se ha burlado de ti por traer otro niño, cual tú mataste. Y cuando el rey oyó sus palabras, él estaba extremadamente furioso, y ordenó que Taré fuera traído delante de él. Y el rey dijo, ¿has oído tú lo que los magos han hablado? Ahora dime verdad, como hiciste, y si tú hablas verdad serás absuelto. Y viendo que la ira del rey estaba muy rebullida, Taré dijo al rey, mi señor y rey, tú has oído la verdad, y lo que los magos dicen es correcto. Y el rey dijo, ¿cómo puedes hacer tal cosa de transgredir mis órdenes y darme otro niño que tú no engendraste, y tomar el valor por él? Y Taré estaba grandemente aterrorizado en la presencia del rey, y él dijo al rey, fue Arán, mi hijo mayor quien me aconsejó a esto, y Arán tenía en aquellos días que Abraham nació treinta y dos años de edad. Pero Arán no aconsejó a su padre a nada, porque Taré dijo esto al rey para librar su alma del rey, porque él temía grandemente, y el rey dijo a Taré, Arán tu hijo quien te aconsejo a esto morirá por fuego con Abrán, porque la sentencia de muerte está sobre él por haberse revelado contra los deseos del rey en hacer esto. Pero Arán en ese tiempo se sintió inclinado a seguir las sendas de Abrán, pero lo mantuvo dentro de él mismo. Y Arán dijo en su corazón, he aquí ahora, el rey ha agarrado a Abrán por causa de esas cosas que Abrán hizo, y vendrá a suceder que si Abrán prevalece sobre el rey, yo lo seguiré a él, pero si el rey prevalece, yo seguiré al rey. Y cuando Taré había hablado esto al rey referente a Arán su hijo, el rey ordenó que Arán fuera prendido con Abrán. Y ellos los trajeron a ambos, Abrán y su hermano Arán, para echarlos al fuego, y todos los habitantes de la tierra y los sirvientes del rey y príncipes y todas las mujeres y los pequeños estaban allí parados. Y los sirvientes del rey tomaron a Abrán y su hermano, y ellos los desnudaron de sus sopas, excepto por los atuendos interiores que estaban sobre ellos. Y ellos ataron sus manos y pies con cuerdas de lino, y los sirvientes del rey los alzaron y los echaron al fuego. Y Yahvé amaba a Abrán y tuvo compasión sobre él, y Yahvé descendió y liberó a Abrán del fuego, y él no fue quemado. Pero todas las cuerdas con las cuales lo ataron estaban quemadas, mientras Abrán permaneció y caminó por dentro del fuego. Y Arán murió cuando lo echaron al fuego, y él fue quemado hasta las cenizas, porque su corazón no era perfecto con Yahvé, y esos hombres quienes los echaron al fuego, las llamas del fuego se regaron sobre ellos, y ellos fueron quemados, y doce hombres de ellos murieron. Abrán caminó dentro del fuego tres días y tres noches, y todos los sirvientes del rey lo vieron caminando en el fuego, y ellos vinieron al rey, diciendo, He aquí, nosotros hemos visto a Abrán caminando dentro del fuego, y a unos atuendos interiores que están sobre él no están quemados, pero la cuerda con la cual estaba atado está quemada. Y cuando el rey oyó sus palabras su corazón desmayó, y él no les quería creer, así que él mandó otros príncipes fieles para ver el asunto, y ellos fueron y lo vieron y le dijeron al rey, y el rey se levantó para ir a verlo, y él vio a Abrán caminar de aquí para allá dentro del fuego, y él vio el cuerpo de Arán muerto, y el rey se puso grandemente pensativo. Y el rey ordenó que Abrán fuera sacado del fuego, y sus sirvientes se acercaron para sacarlo del fuego, pero no pudieron, porque el fuego estaba por todo alrededor y las llamas ascendían hacia ellos del horno. Y los sirvientes del rey huyeron de ello, y el rey los reprendió, diciendo, háganlo rápido y traigan a Abrán fuera del fuego para que ustedes no mueran. Y los sirvientes del rey de nuevo se acercaron para sacar a Abrán, y las llamas vinieron sobre ellos y quemaron sus rostros, así ocho de ellos murieron. Y cuando el rey vio que sus sirvientes no se podían acercar al fuego a no ser que fueran quemados, el rey llamó a Abrán, oh siervo del todopoderoso que está en el cielo, sal de entre el fuego y ven aquí a mí. Y Abrán escuchó la voz del rey, y él salió del fuego y vino y se paró delante del rey. Y cuando Abrán salió el rey y sus sirvientes vieron a Abrán viniendo delante del rey, con sus atuendos interiores sobre él, porque no se habían quemado, pero la cuerda con la cual estaba atado estaba quemada. Y el rey dijo a Abrán, ¿cómo es que no te quemaste en el fuego? Abrán le dijo al rey, el todopoderoso del cielo y de la tierra en quien yo confío y quien tiene todo bajo su poder, él me libera del fuego en el cual tú me echaste. Y Arán el hermano de Abrán fue quemado hasta las cenizas, y ellos buscaron su cuerpo y lo encontraron consumido, y Arán era de ochenta y dos años de edad cuando fue consumido en el fuego de Kasdim. Y todos los príncipes y los habitantes de la tierra, viendo que Abrán fue liberado del fuego, ellos vinieron y se inclinaron hacia Abrán. Y Abrán les dijo a ellos, no se inclinen ante mí, inclinense delante del todopoderoso del mundo quien los hizo, y sírvanle, y caminen en sus sendas porque él es quien me libera de este fuego. Y es el quien creó las almas y los espíritus de todos los hombres, y formó al hombre en el vientre de su madre, y lo hizo nacer en este mundo, y es el quien liberará a aquellos que confían en el de todo dolor. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey y sus príncipes, que Abrán fuera salvado del fuego y Arán fue quemado, y el rey dio a Abrán muchos regalos y le dio sus dos sirvientes principales de la casa del rey, el nombre de uno Oni, y el nombre del otro era Eliezer. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abrán muchos regalos de plata y oro y perlas, y el rey y sus príncipes lo despidieron, y él se fue en paz. Y Abrán salió del rey en paz, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, y alrededor de trescientos hombres se unieron a él. Y Abrán regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron, y Abrán sirvió a Yahvé su Todopoderoso todos los días de su vida, y él caminó en sus sendas y siguió su ley. Y desde ese día en adelante Abrán inclinó los corazones de los hombres a servir a Yahvé. Y en ese tiempo Nacor y Abrán tomaron para sí esposas, las hijas de su hermano Arán, la esposa de Nacor era Milca y el nombre de la esposa de Abrán era Sarai. Y Sarai la esposa de Abrán era estéril, ella no tuvo hijos en esos días. Y al término de dos años que Abrán salió del fuego, esto es, el año cincuenta y dos de su vida, he aquí que el rey Nimrod sentado en Babel sobre su trono. Y el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey. Y alzó sus ojos y vio a un hombre en la semejanza de Abrán saliendo del horno, y que él vino y se paró delante del rey con su espada desenfundada, y después saltó hacia el rey con la espada, cuando el rey huyó del hombre, porque él tuvo temor, y mientras estaba corriendo, el hombre tiró un huevo sobre la cabeza del rey, y el huevo se convirtió en un gran río. Y el rey soñó, que todas sus tropas se hundieron en el río y murieron, y el rey huyó con tres hombres que estaban delante de él y él escapó. Y el rey miró a esos hombres y estaban vestidos con ropas principescas como los atuendos de reyes, y tenían la apariencia y majestad de reyes. Y mientras ellos aún estaban corriendo el río se convirtió de nuevo en un huevo delante del rey, y salió del huevo un polluelo de pájaro que vino delante del rey, y voló hacia su cabeza y sacó los ojos del rey. Y el rey estaba irritado con la visión, y él se despertó de su sueño, y su espíritu estaba agitado, y él sintió gran terror. Y en la mañana el rey se levantó de su cama en temor, y ordenó a todos los sabios y magos venir delante de él, cuando el rey relató su sueño a ellos. Y un sirviente sabio del rey, cuyo nombre era Anuki, le respondió al rey, diciendo, Este no es otro que el malvado Abrán y su semilla, cual se levantará contra mi señor y el rey en los días postreros. Y he aquí que el día llegará cuando Abrán y su semilla y los hijos de su casa guerrearán con mi rey, y ellos golpearán todos los ejércitos del rey y sus tropas. Y en cuanto lo que has dicho referente a tres hombres cuáles viste como a ti mismo, y cuáles escaparon, esto significa que sólo tú escaparás con tres reyes de los reyes de la tierra que estarán contigo en batalla. Y eso que viste del río que se convirtió en un huevo primero, y el polluelo de pájaro sacando tus ojos, esto significa que nada más que la semilla de Abrán cual matará al rey en los días postreros. Este es el sueño de mi rey, y su interpretación, y el sueño es verdadero, y la interpretación que tu sirviente te ha dado es correcta. Ahora por lo tanto mi rey, ciertamente tú sabes que es ahora cincuenta y dos años desde que tus sabios vieron esto en el nacimiento de Abrán. Y si mi rey sufre que Abrán viva en la tierra, será para el daño de mi señor y rey, porque todos los días que Abrán viva ni tú ni tu reino serán establecidos, porque esto fue conocido anteriormente en su nacimiento, y por qué no matarlo mi rey, y que su mal se ha alejado de ti en días postreros. Y Nimrod escuchó a la voz de Anuki, y él mandó a algunos de sus sirvientes secretamente para prender a Abrán, y traerlo delante del rey para sufrir la muerte. Y Eliezer, el sirviente de Abrán quien el rey le había dado a él, estaba en ese tiempo en la presencia del rey, y él oyó lo que Anuki aconsejó al rey, y lo que el rey dijo para causar la muerte de Abrán. Y Eliezer dijo a Abrán, apúrate, levántate y salva tu alma, para que no mueras por las manos del rey, porque él vio en un sueño referente a ti, y así Anuki lo interpretó, y así también Anuki aconsejó al rey referente a ti. Y Abrán escuchó la voz de Eliezer, y Abrán se apresuró y corrió para seguridad a la casa de Noé y su hijo Sem, y él se escondió allí y encontró un lugar de seguridad. Y los sirvientes del rey vinieron a la casa de Abrán a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar, y ellos buscaron por todo el campo y él no fue encontrado, y ellos fueron y buscaron en toda dirección y no lo encontraron. Y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abrán ellos regresaron al rey, pero la ira del rey contra Abrán estaba aplacada, y el rey sacó de su mente este asunto referente a Abrán. Y Abrán fue escondido en la casa de Noé por un mes, hasta que el rey había olvidado el asunto, pero Abrán aún temía al rey, y Taré vino a ver a su hijo Abrán secretamente en la casa de Noé, y Taré era muy grande a los ojos del rey. Y Abrán dijo a su padre, ¿no sabes tú que el rey piensa matarme y aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros? ¿Ahora a quién tienes aquí, y qué tienes en esta tierra? Levántate, vamos a irnos juntos a la tierra de Canaán, que podamos ser liberados de su mano, a no ser que tú perezcas también por su mano en los días postreros. ¿Tú no sabes o no has oído que no es por amor que Nimrod da todo su honor, porque es sólo por su beneficio que él otorga todo su bien sobre ti? Y si él te hace más grandes cosas que estás, ciertamente esas cosas son sólo vanidades del mundo, porque riquezas y abundancia no pueden aprovechar en el día de ira y furia. Ahora, por lo tanto, escucha a mi voz, y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod, y a servir a Yahvé quien te creo a ti en la tierra e irá bien contigo. Y tira lejos todas las cosas vanas que tú persigues. Y Abrán cesó de hablar, cuando Noé y su hijo Sem respondieron a Taré, diciendo, Verdadera es la palabra que Abrán ha dicho a ti. Y Taré escuchó a la voz de su hijo Abrán, y Taré hizo todo lo que Abrán dijo, porque esto era de Yahvé, que el rey no causara la muerte de Abrán. Y Taré tomó a su hijo Abrán y a su nieto Lot, el hijo de Arán, y Sarai su nuera, la esposa de su hijo Abrán, y todas las almas de su casa y fue con ellos desde Urcásdim hasta la tierra de Canaán. Y ellos vinieron hasta la tierra de Arán y permanecieron allí, porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para aquellos que los acompañaban. Y la gente de la tierra de Arán vio que Abrán era bueno y recto con el Todopoderoso y los hombres, y que Yahvé su Todopoderoso estaba con él, y alguna de la gente de la tierra de Canaán vinieron y se unieron a Abrán, y él les enseñó las instrucciones de Yahvé y sus sendas, y esos hombres permanecieron con Abrán y su casa y se adhirieron a él. Y Abrán permaneció en la tierra tres años, y al término de tres años Yahvé se le apareció a Abrán y le dijo a él, Yo soy Yahvé quien te sacó de Urcásdim, y te liberó de las manos de todos tus enemigos. Y ahora, por lo tanto, tú oirás a mi voz y guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti, y yo multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo. Y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos, y a ti no te faltará nada. Levántate ahora, y toma a tu esposa y todo lo que pertenece a ti, y ve a la tierra de Canaán, y permanece allí, y allí seré para ti Dios, y yo te bendeciré. Y Abrán se levantó y tomó a su esposa y todo lo que pertenecía a él, y él fue a la tierra de Canaán como Yahvé le había dicho, y Abrán era de cincuenta años de edad cuando él salió de Arán. Y Abrán vino a la tierra de Canaán y vivió en el medio de la ciudad, y allí plantó su tienda entre los hijos de Canaán, habitantes de la tierra. Y Yahvé se le apareció a Abrán cuando él vino a la tierra de Canaán, y le dijo a él, esta es la tierra que yo te di a ti y a tu semilla después de ti para siempre, y yo haré tu semilla como las estrellas del cielo, y yo daré a tu semilla por herencia todas las tierras que ves. Y Abrán edificó un altar en el lugar donde el Todopoderoso se le había aparecido, y Abrán invocó el nombre de Yahvé. Y en ese tiempo, al término de tres años de Abrán vivir en la tierra de Canaán, en ese año Noé murió, cuál era el año cincuenta y ocho de la vida de Abrán, y todos los años que Noé vivió fueron novecientos cincuenta años y después murió. Y Abrán vivió en la tierra de Canaán, él, su esposa, todo lo que pertenecía a él, y todos los que lo acompañaban, junto con aquellos que se habían unido a él de la gente de la tierra. Pero Nacor, el hermano de Abrán, y Taré su padre, y Lot el hijo de Arán, y todo lo perteneciente a ellos vivieron en Arán. En el quinto año de vivir Arán en la tierra de Canaán, la gente de Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la planicie se rebelaron contra el poder de Kedorlaomer, rey de Elam, porque todos los reyes de la planicie habían servido a Kedorlaomer por doce años, y le habían dado un impuesto anual, pero en aquellos días, en el año trece, se rebelaron contra él. Y en el décimo año de vivir Abrán en la tierra de Canaán hubo guerra entre Nimrod rey de Sinar y Kedorlaomer rey de Elam, y Nimrod vino a pelear contra Kedorlaomer y a someterlo. Porque Kedorlaomer era en ese tiempo uno de los príncipes de los ejércitos de Nimrod, y cuando toda la gente de la torre fue dispersa y aquellos que quedaron también fueron dispersos sobre la faz de la tierra, Kedorlaomer fue a la tierra de Elam y reinó sobre ella y se rebeló contra su amo. Y en aquellos días cuando Nimrod vio que las ciudades de la planicie se habían rebelado, él vino con arrogancia y furia para hacer la guerra contra Kedorlaomer, y Nimrod reunió a todos sus príncipes y sus súbditos, alrededor de setecientos mil hombres, y fue contra Kedorlaomer, y Kedorlaomer salió para encontrarse con él con sus cinco mil hombres, y ellos se prepararon para la batalla en el valle de Babel que está entre Elam y Sinar. Y todos esos reyes pelearon allí, y Nimrod y su gente fueron golpeados delante de la gente de Kedorlaomer, y cayeron de los hombres de Nimrod seiscientos mil hombres, y Mardon el hijo del rey también cayó entre ellos. Y Nimrod huyó y regresó en vergüenza y desgracia a su tierra, y él estuvo bajo sujeción de Kedorlaomer por mucho tiempo, y Kedorlaomer regresó a su tierra y envió príncipes de su ejército a los reyes que vivían alrededor de él, a Arioh rey de Elazar, Taíd el rey de Goyim, e hizo un pacto con ellos, y ellos todos eran obedientes a sus mandatos. Y fue en el año quince de vivir de Abrán en Canaán, que fue el año setenta de la vida de Abrán, y Yahvé se le apareció a Abrán en ese año y le dijo a él, Yo soy Yahvé quien te saco de Urkazdim para darte esta tierra por herencia. Ahora por lo tanto, camina delante de mí y sé perfecto y guarda mis mandamientos, porque a ti y a tu semilla yo daré esta tierra por herencia, desde el río Misraim hasta el gran río Eufrates. Y tú vendrás a tus padres en paz y en buena edad, y la cuarta generación regresará aquí a esta tierra y la heredará para siempre, y Abrán edificó un altar e invocó el nombre de Yahvé quien se había aparecido a él, y él trajo sacrificio sobre el altar a Yahvé. En ese tiempo Abrán regresó a Arán para ver a su padre y su madre, y la casa de su padre, y Abrán y su esposa y todo lo que pertenecía a él, regresaron a Arán, y Abrán vivió en Arán cinco años. Y mucha de la gente de Arán, como setenta y dos hombres, siguieron a Abrán, y Abrán les enseñó instrucción de Yahvé y sus sendas, y él les enseñó a conocer a Yahvé. Y en esos días Yahvé se le apareció a Abrán en Arán, y él le dijo, He aquí, yo hablé contigo hace veinte años atrás, diciendo, Sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te he mostrado para dártela a ti y a tus hijos, porque allí en esa tierra yo te bendeciré, y te haré una gran nación, y te haré un gran nombre, y en ti las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora, por lo tanto, levántate y sal de este lugar, tú, tu esposa y todo lo perteneciente a ti, también todos los nacidos en tu casa y todas las almas que has hecho en Arán, y sácalas de allí contigo, y levántate para regresar a la tierra de Canaán. Y Abrán se levantó y tomó a su esposa Sarai y todo lo perteneciente a él, y todos los que le habían nacido a él en su casa, y las almas que había hecho en Arán, y ellos salieron para ir a la tierra de Canaán. Y Abrán fue y regresó a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Yahvé. Y Lot el hijo de su hermano Arán fue con él, y Abrán era de setenta y cinco años de edad cuando él salió de Arán para regresar a la tierra de Canaán. Y él vino a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Yahvé a Abrán, y él plantó su tienda y vivió en la planicie de Mambé, y con él estaba Lot el hijo de su hermano, y todo lo perteneciente a él. Y Yahvé de nuevo apareció a Abrán y dijo, a tu semilla yo daré esta tierra, y él allí edificó un altar a Yahvé quien se le había aparecido a él, cual está aún hasta estos días en la planicie demandé.